No, era precisamente sobre los presupuestos generales del Estado. Vista la situación política actual, sí teme que realmente la negociación que haya con los independentistas o con otros grupos reste dinero a Extremadura. Pues no lo sé, no lo sé. Como no lo sé, pues no me atrevo a firmar nada. Lo que sí es cierto es que cuando llega el momento de apretar el botón del voto, tienes que decidir con quién votas. Si votas con el Gobierno y con el acuerdo PSOE-Podemos o votas con el PP y Ciudadanos, entonces lo que tendrán que hacer el RC o el PDK o el PNV es decidir con quién van a votar. Si votan que España tenga un presupuesto que va a llegar a las personas o votan que no lo tenga, con lo cual que haya inestabilidad política y que se vean retratados junto al Partido Popular. Esa es la cruda realidad. Al final tienen que decir si están apoyando una cosa o están apoyando otra. Que fue ni más ni menos la razón por la que salió la moción de censura. Porque tienen que decidir entre votar con unos o votar con otros. Y al final yo confío que pueda haber presupuesto. Entre estas cosas porque hablemos en plata. Aquí no quiere elecciones nadie. Digan lo que digan, no quiere elecciones nadie. Y si no quiere elecciones nadie, pues sería absurdo provocarlas, ¿no?